Vamos a seguir, Solange y amigos, con más noticias, en este caso en Massachusetts, con más temas de violencia. Así es, José, tenemos nueva información de una serie de tiroteos que causaron pánico y dejaron a dos muertos en la ciudad de Worcester. Sabemos que el primer incidente ocurrió en el vecindario de Worcester y que el otro ocurrió en un tramo de la autopista 190, donde como si se tratara hoy de una persecución de película de acción, vimos a gente tratando de capturar al sospechoso. Nuestra compañera Mercedes París está siguiendo esta información muy de cerca y se nos une en vivo desde esa ciudad. Sabemos hoy, Mercedes, que podrían estar vinculados a estos incidentes. ¿Tú nos cuentas más? José Solange, muy buenas tardes. Hoy las autoridades confirmaron que el hombre sospechoso que causó el pánico aquí sobre la autopista interestatal es el mismo hombre que está relacionado con la muerte de un vecino de aquí, de la ciudad de Worcester. Esta es la escena surrealista que se vivió este miércoles sobre la autopista interestatal 190 en dirección norte. Un hombre armado y un grupo de oficiales de la policía estatal y de Worcester tratando de detenerlo. Eran alrededor de las tres y media de la tarde. No anda con el corazón en la boca, pues hay que andar con mucho cuidado. Yo lo que me asusté porque vi un helicotro que andaba correteando un carro negro. Yo me asusté mucho porque mi hija acababa de llegar de la escuela. Según testigos, el sospechoso apuntaba a los conductores y trataba de secuestrarlos. Y en medio del altercado con los oficiales que abrieron fuego, el sospechoso se quitó la vida. Dime tú, ¿cómo uno se va a sentir? Que uno va o viene del trabajo, tú quieres llegar a tu caso, quieres llegar a tu trabajo y pasa una situación así. ¿Cómo uno se siente? Uno con miedo. Porque sucede la autopista y sucede también. Caminando por ahí suceden estas cosas. No hay seguridad. Luego la policía confirmó que el hombre que se quitó la vida fue el responsable de disparar y matar a otro hombre más temprano en este vecindario sobre Harold Road en Worcester. Allí la policía previamente había tenido un reporte de un hombre de actitud sospechosa y que incluso accionó su arma de fuego contra un oficial. Esto es realidad, no una película, sino realidad. A veces uno dice, oh no, es una película, pero prácticamente no. Bien, bien impactados están todos aquí en la comunidad. Y hace solo minutos las autoridades revelaron la identidad de las personas involucradas en este hecho de violencia. El sospechoso armado responde al nombre de Félix Rivera, de 41 años, y el hombre que fue baleado en su casa fue identificado como Yubar Pérez, de 40 años. Nosotros, por supuesto, en nuestra edición de las seis, vamos a tener todos los detalles de estos incidentes y también las reacciones de la comunidad. En vivo soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.